Este es el macizo de Montserrat, símbolo de una fe cristiana firme y sólida como la misma roca. A sus pies los pueblos de la pasión. Aquí todos los años, durante los domingos y fiestas de cuaresma, se representa la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El drama sacro da principio por la mañana y no concluye hasta la puesta de sol con un descanso al mediodía. Y durante esas horas, la apacible vida de calles y plazas se torna aún más silenciosa, como en suspenso, ante el emotivo revivir del mayor suceso que dieron los siglos. Los actores son labriegos y artesanos, como los mismos que oyeron la palabra del Señor. Gentes como las de todos los pueblos del mundo que nacen, viven y mueren, pero estos hacen algo más, representan la pasión. Y así un humilde campesino puede convertirse en el opulento caifás. Un contramaestre textil en el agitado Simón Pedro, primero entre los apóstoles. Un alfarero de rudas manos y noble corazón en el aristocrático procurador del imperio romano, Poncio Pilato. Una hacendosa tendera en la samaritana del Evangelio. Y hasta un sencillo empleado logra, con la gracia de Dios, personificar al propio Jesús. Ejemplos he dado para que, como yo he hecho a vosotros, así también hagáis. En verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Por ventura soy yo, Señor. El Hijo del Hombre se marcha, ciertamente, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien será entregado el Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido.